Los clubes de barrio han sido instituciones muy afectadas en el marco de esta pandemia que aún estamos transitando. No solamente por el tiempo que estuvieron cerrados, sin actividad, sino también porque, por supuesto, los mismos socios eran los que no podían afrontar su cuota. Los representantes de clubes de barrio han trabajado muchísimo durante este año para poder ir consiguiendo distintos tipos de cuestiones a nivel provincial, a nivel nacional, para colaborar con que estos espacios se sigan manteniendo en pie. En este caso, el día miércoles, se realizó una reunión con representantes de LENACOM, junto con representantes de clubes de barrio, para poder acordar sobre la prestación básica universal. Sobre este tema nos va a hablar Rocío Ventos, que ella es representante de clubes de barrio de la ciudad de Funes. Rocío, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco de qué se trata este gran beneficio para todos los clubes de la provincia de Santa Fe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, esto tiene que ver precisamente con las comunicaciones, todo lo que tiene telefonía fija, telefonía móvil, internet y cablevisión o televisión por cable. A eso hace referencia la prestación básica universal, que nosotros desde el sector de los clubes lo que celebramos es que el gobierno nacional haya tenido en cuenta al realizar la lista de beneficios, que no son personas de a pie en situación de vulnerabilidad, sino también instituciones instituciones y situaciones que estamos en situación de vulnerabilidad ante ese barrio. También se tienen cooperativas recuperadas, y bueno, y eso es muy saludable porque los clubes estamos en una situación complicada, como decías vos, más en la situación que nos va a tocar, esta pandemia, los meses cerrados, con la escasa recaudación, con la vuelta a la actividad que ha sido, digamos, a un 50% y que todo eso nos hace o nos dificulta la tarea de mantener al día nuestras situaciones. Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que tiene comunicación, ya habíamos logrado algunos beneficios en los servicios de electricidad, de agua y gas, y esto llegó ahora nuevo porque comienza a regir el primero de enero de este año, que hace o tiene relación a las comunicaciones, es muy importante. Algunos clubes habían sufrido de teléfono y bueno, y es porque precisamente al estar cerrados tendrían o dejaban pagar aquellas cosas con las cuales en este momento no las estaban necesitando. Y bueno, celebramos nosotros cuando supimos del decreto presidencial que los clubes de barrio estuvieran incluidos en la prestación básica universal, porque va a significar realmente el ahorro de parte del dinero que se destina a lo que es la comunicación. Ustedes saben que los clubes necesitamos tener el interés, como todos, y más, yo creo que esta pandemia lo que ha hecho fue acelerar los procesos. Si nosotros nos imaginamos un futuro virtual, la pandemia lo que ha hecho fue acercarnos al futuro. Y todos los niños y adolescentes han tenido que cursar sus tareas, sus escuelas, de manera virtual. Los clubes también tenemos que realizar o administrar nuestras instituciones de manera virtual. Así que la comunicación es muy importante y que esta ayuda llegue a nuestro sector es para celebrarlo. Por supuesto. ¿Hay algún requisito en particular para que los clubes puedan acceder? ¿Puede acceder cualquier institución? ¿Tiene que tener un límite de socios? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tienen que reunir? Sí, el límite de socios en realidad lo establece la ley de clubes de barrios y pueblos, que es la ley 27.08, donde fija que para ser considerado club de barrios no tiene que superar la cantidad de 2.000 socios y tiene que ser un club que esté exento de ganancias. Bueno, ese sería el único requisito, ser un club contemplado de ley 27.098. Y después, lo que tiene de bueno esta prestación, a diferencia de otros beneficios que hubo en servicios, es que el club no tiene que demostrar que es club o no tiene que demostrar su visión de club de barrios, sino que simplemente lleva una declaración jurada a la empresa que le presta el servicio, la empresa tiene la opción de adecuarlo a lo que establece la prestación básica y luego, si la empresa considera que el club no es beneficiario o no corresponde al universo de los beneficiarios, es la que tiene que hacer que el ENACOM intervenga. Pero bueno, nosotros somos responsables, ninguno de nosotros que no esté dentro de las condiciones no va a ir a presentarse eso. Pero bueno, es bueno porque en otros logros que hemos tenido en este último año, como por ejemplo el descuento de la tarifa de gas, es al revés. El club primero tiene que demostrar que reúne las condiciones y luego se aplica la tarifa diferencial. En este caso no, el club se presenta a las empresas con una declaración jurada donde detalla su actividad, la cantidad de socios y ese tipo de datos que nos encuadran dentro de la ley. Con declaración jurada presenta en las empresas que prestan los servicios, porque no todos los clubes tienen todos los servicios en una empresa, en un solo paquete, sino que uno a veces el teléfono por un lado, la TV por cable por otro, el internet por otro. Es como que vamos buscando también a veces alternativas para los dos de ir contratando servicios. Y algunos clubes no, tienen un paquete con una sola empresa. Lo único que tiene que hacer el club es presentar la declaración jurada que entran en la página de el ENACOM, buscan prestación básica universal y obligatoria, ahí hay un link para descargar la declaración jurada, la descarga, la completa, la firman las autoridades del club y la presenta en la empresa que le presta el servicio. Presentado la declaración jurada, automáticamente la empresa tiene la obligación de aplicar el beneficio. Luego considera que no nos corresponde, ya te digo, en este caso es al revés. Es la empresa la que tiene que demostrar que no nos corresponde y no nosotros que somos clubes. Bien, en estos servicios que tiene que brindarles la empresa con este precio preferencial, ¿cuáles son los servicios que van a tener y cuáles son los servicios que pueden elegir tener? Porque, por ejemplo, a lo mejor el paquete es televisión, internet, telefonía, bueno, ustedes tienen que adquirir todo ese paquete completo o quizás a lo mejor pueden prescindir de algún servicio que no sea necesario para el club. No, el club es qué servicio quiere, de cuál quiere ser beneficiario porque una de las cosas que ayer hablábamos con las autoridades del ENACOM que ellos mismos marcaban esta situación es que posiblemente al haberse presentado este beneficio se generar una oferta y demanda que sería muy beneficioso porque las empresas podrían llegar a querer competir con la prestación básica universal y eso haría que de por sí bajen los costos para nosotros. Entonces, bueno, uno puede optar por presentar al servicio que en este momento le esté costando más o lo puede presentar para todos los servicios. Lo que no es obligado, no es obligado, si te pedís el teléfono, lo tengas que pedir para el móvil o para el internet o para la tele por cable. Elige, evalúas si el servicio le representa un ahorro de dinero que yo creo que nosotros ayer estuvimos evaluando las distintas tablas que hay y bueno, lo que es telefonía dentro de todo está dentro del paquete que utiliza normalmente y está a un precio más accesible que el que venimos todos pagando en este momento así que creo que la telefonía es un acto como el obligado, el que todos vamos a ir a buscar. Después lo que puede llegar a ver quizás, ya te digo, alguna diferencia en el paquete de internet porque el que está dentro de la prestación está en los 5 megas instituciones que quizás necesiten más por su infraestructura y después, bueno, en la TV portable también creo bien los clubes que tengan TV portable van a solicitar porque le representa un aumento, una disminución del 30%. Así que bueno, es que eso hay que evaluarlo servicio a servicio en cada institución. Me parece que el único que va a tener como, va a ser más evaluado las instituciones es el de internet. Pero después, porque creo que va a girar un poco en torno a la infraestructura que tenga cada institución. Pero después lo que es telefonía fija, que es un paquete que contempla las necesidades y que está dentro del precio más cible del mercado. Salvo, hablábamos ayer con la Jutrina, que ahora surja esta especie de oferta y demanda y que las empresas empiecen a querer compartir con la competición que sería muy bueno porque también eso nos da la posibilidad de elegir con qué empresa trabajar. Por supuesto, Rocío. Repásanos entonces la documentación que tienen que presentar los clubes para poder recibir este beneficio. Solo la declaración jurada que la descargan en la página del ENACOM, buscan, googlean en ENACOM, prestación básica universal, declaración jurada y ahí les aparece el botón para descargarla. La completan y la lleva alguna de las autoridades del club, la lleva para la empresa. Una vez que la empresa recibe la declaración jurada, automáticamente tiene que aplicar el beneficio. No le pueden decir que no. En nuestro caso de que se encontraran con alguna negativa, dentro también de la página del ENACOM, hay un conto que es para reclamos. Entonces, la institución carga el reclamo y ahí interviene el ENACOM. Pero, en teoría, no debería pasar porque no es una atribución de la empresa aceptar o rechazar, sino que por el contrario. La empresa está obligada a dar y luego es atribución del ENACOM si surgiera algún conflicto. Rocío, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí la escuchamos entonces a Rocío Ventos, representante de Clubes de Barrio de la Ciudad de Funes. Bueno, contándonos un poco de qué se trata este beneficio tan importante que tiene que ver con un paquete de servicios que van a estar obteniendo los clubes a un precio preferencial.